¿Quién como tú que quitas el pecado del mundo y lo acomodas todo, todo en un segundo? Porque tú eres Dios, ¿Quién como tú que le pones color a mi vida y en tu nombre todo se me hace más fácil? Porque tú eres Dios, ¿Quién como tú que me da su bendición y también su protección? ¿Quién como tú que me levanta con un poder y me sostiene con su mano? ¿Quién como tú que inspiras ya David a escribir los salmos? ¿Quién como tú que me da su bendición? ¿Quién como tú que me levanta con un poder y me sostiene con su mano? Es que eres tan lindo, tan bello, tan bueno ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Ay papito lindo, papito bello, papito bueno, mi amor, mi amor eres tú Oh 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 no oh 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 Gracias.